Ok, miren, el señor anda buscando verdaderos adoradores, todos los años, todos los días. Yo recuerdo que me buscó allá por 1988, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Hermano, anoche estuvimos en otro lugar celebrando la Sagrada Familia, he llegado a mi casa como a las 2 de la mañana. Y mi esposa me levanta a las 6 de la mañana, vamos a ir a misa, vámonos a la misa. Y claro que en modo zombi iba, ¿verdad? Pero había que ir a la misa, había que estar ahí. Y ahí, en medio de este cansancio, qué rico es cansarse para servirle al señor. Así que vale la pena, ya habrá tiempo para descansar. Cuando estemos en el cielo, vamos a descansar. Por hoy vamos gozándonos en el señor, vamos adorándole en espíritu y en verdad. Vamos alabándole entonces. A ver ese cuerpo, ese templo. Alabándole, gracias mi Jesús. Día con día no me canso de decirte gracias. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. Como Isaías, que profetizó, que tú llegarías a nuestro corazón. Tú lo has sentido en aquel pasaje, que tú venías a liberar. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. Arriba esa mano, alábenlo. Aquí está Jesús, donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Ahí está Jesús. Alábenlo. Con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón. Con todo su cuerpo. Alábenlo. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. Como la samaritana, que llegó al pozo, a buscar agua, y la encontró. Tú le ofreciste, del agua viva, por la que nunca te trabaste. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. A ver, con esos cuerpos, alábenlo. Así. Gracias, mi Señor. Gracias. Por esta tarde. Veinticuatro años. Veinticuatro años. Estás perseverando. Ya se caminó algo. Ya van para la boda de plata. Más alegría todavía. Más alegría todavía. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. En el Espíritu y en verdad, te adoraremos, Señor. Un grito de júbilo a las mujeres. ¡Oh, oh! Javier nos muestran un poquito. ¡Eso es júbilo a los hombres! Vamos, poco a poco, está comenzando. Si no fuese por el Espíritu Santo. Déjame un fuerte aplauso al infinito